Esta hora se suscita información de último minuto desde el Palacio Federal Legislativo, tal cual como lo revisamos ahora mismo en redes sociales. Giseth Cabrera tiene detalles de esta rueda de prensa. Adelante. Así es, Barry. Nosotros establecemos este contacto desde el Palacio Federal Legislativo, donde el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, sostendrá un encuentro con medios nacionales e internacionales. Escuchemos sus declaraciones. Muy buenas tardes a todas y a todos. No voy a permitir retirarme el tapabocas para poder conversar con algo más de comodidad con ustedes. Y agradezco la comparecencia el día de hoy de aquí de representantes de los medios de comunicación. Justamente el día de hoy, 23 de enero, cuando Venezuela celebra la insurrección popular que acabó con la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Y donde también se conmemora el segundo aniversario de una trama de crueldad, de traición a la patria, de fantasía. Porque resulta pasmoso como es que algunos gobiernos del mundo, incluido el gobierno de la principal potencia del imperio más poderoso, más brutal, que haya conocido la historia de la humanidad, se hayan prestado para levantar una fantasía trágica. Porque aun cuando fue un ejercicio de ficción y un ejercicio de completa fantasía, un ejercicio de verdaderos fraudes gigantescos, no quiere decir que no le haya hecho un daño importante y profundo al devenir de la vida política de Venezuela y específicamente a los habitantes de la patria venezolana. Hace dos años, un señor electo diputado a esta asamblea nacional para el periodo 2016-2021, por una circunscripción relativamente pequeña en el registro electoral, en el caudal de votos, de las 87 circunscripciones que tiene Venezuela para elegir diputadas y diputados, se paró en una plaza del este de esta ciudad y se autoproclamó como presidente interino de Venezuela. Ahora, ya tirios y troyanos saben y reconocen que el llamado proceso Guaidó no fue otra cosa que un montaje de la administración de Donald Trump para promover la violencia en Venezuela, para promover el robo de los activos que posee Venezuela en el exterior y para perpetrar un cambio de régimen que permitiera instalar a sus lacayos, en este caso al lacayo que ellos habían escogido, el señor Juan Guaidó en la presidencia de la república para terminar de robarse todos los recursos y las riquezas que Venezuela tiene aquí y que pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. A cualquier persona con un mínimo de inteligencia le hubiera parecido un acto de trágico media, que un diputado se pare en una plaza y diga yo soy el presidente de Venezuela y que inmediatamente después el presidente de la principal potencia de este planeta y sus países satélites y sus países lacayos hayan pues reconocido a ese señor como presidente. Ahora bien, ¿en qué se terminó convirtiendo todo esto que arrancó un 23 de febrero hace dos años? Se convirtió en una operación y en una acción de robo gigantesco contra Venezuela. Y ya incluso los medios de comunicación internacionales, las llamadas grandes corporaciones mediáticas internacionales que le aplaudían cualquier gracia a Juan Guaidó en las primeras de cambio, que aplaudieron la autoproclamación como presidente, que aplaudieron el estatuto que derogó esta constitución y la sustituyó por un papel fraudulento, que aplaudieron cuando Juan Guaidó promovió una incursión desde Cúcuta el 23 de febrero del año 2019 para generar una cabeza de playa y volver otra vez a el expediente del cambio de régimen, pues están empezando a mostrar las costuras gigantescas del robo que se está perpetrando y que se ha perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense que se ha convertido ya en costumbre que nosotros hacemos la denuncia como cuando denunciamos que el atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro se había planificado, se había organizado, se había financiado y se había perpetrado desde la República de Colombia con la complicidad del gobierno de Colombia y los medios de comunicación internacionales taparon esa noticia, hasta que poco tiempo después CNN incluso entrevistó a quien fue el organizador del magnicidio en grado de frustración. Nosotros denunciamos que se estaban entrenando campamentos paramilitares en Colombia, mostramos incluso las coordenadas de localización de esos campamentos, los medios de comunicación internacional se callaron respecto a esa información que dimos. Poco tiempo después aparece no solamente la reseña en medios de comunicación internacionales, sino que ocurre la operación llamada CIGEDEON el día 3 de mayo del 2020 y además aparece como una muestra tremenda de barbaridad, de barbarie, de ejercicio de la crueldad y el homicidio el llamado contrato firmado entre Juan Guaidó y un señor llamado Jordan Goudreau para venir aquí a asesinar, venir aquí a robar, venir aquí en última instancia a disolver los límites de la República Bolivariana de Venezuela. Y así ha ocurrido con distintas tramas que hemos venido denunciando de ese ejercicio trágico de fantasía que se llama Juan Guaidó. Y ahora no les ha quedado más remedio que reconocer que además del ejercicio de fantasía y además de la intención de cambio de régimen y además de la intención de la acción violenta contra la Constitución y contra la República es una operación gigantesca de corrupción que ha hecho multimillonario a Juan Guaidó, a su hermano, a Leopoldo López, a su padre, a la familia de Leopoldo López, a Julio Borges, a Carlos Vecchio y a otra caterva de ladrones que se han aprovechado del apropiamiento indebido de los recursos de Venezuela para hacérselos de unas riquezas personales brutales. Yo tengo aquí, ustedes lo conocen bien, la carta que presentó el economista Francisco Rodríguez, una persona que en modo alguno puede ser considerado cercana o afecta a la tolda política a la que pertenecemos nosotros, a la que pertenece el presidente Nicolás Maduro, al chavismo, a la revolución bolivariana, donde señala que el llamado gobierno interino o gobierno de fantasía niegan la propuesta para usar los fondos del Banco de Inglaterra, que son fondos de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra en forma de oro, fondos que nos han sido sustraídos ilegalmente por un monto de más de 2 mil millones de dólares, niegan para el uso de las vacunas, la compra y adquisición de las vacunas contra COVID-19. He allí el ejercicio supremo de crueldad. Es inconcebible, es increíble, que incluso cuando el gobierno bolivariano firmó el año pasado un acuerdo con la directiva de esta Asamblea Nacional, y aquí está el acuerdo firmado por un representante médico de la Asamblea Nacional, Julio Castro, y el ministro del Poder Popular para la Salud, para que se cumpliera con la vacunación, pues bien, el gobierno solicita para que en el marco de los programas de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud para vacunar contra COVID-19 al pueblo de Venezuela, pues estos ladrones, a través de un bufete norteamericano llamado Arnold & Porter, envían una carta al Banco de Inglaterra y le dicen, no, ese dinero no puede ser utilizado por las vacunas. ¿Por qué? Porque el sueño principal de Guaidó, como rico Macpato, es hacerse con ese oro y se hará bañarse en él, sátrapa, ladrón. Es increíble cómo han llegado a un nivel tal, donde ya ni siquiera es diputado, ya ni siquiera es presidente de nada, ya muchísimos gobiernos del mundo están viendo que no tienen cómo reconocer absolutamente nada de ese señor y que además este bufete actúa, no sé si ustedes lo saben, en nombre de una supuesta junta directiva del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó. Pero resulta que esa junta directiva renunció casi plenamente, incluido el llamado presidente de la junta directiva, un tal señor Villasmil, asustado como estaba, por ese nivel de barbarie, renunció. Entonces, el colmo de los colmos de los colmos, que un bufete norteamericano oficia al Banco de Inglaterra y le dice, no puede usar, no puede el gobierno legítimo de Venezuela utilizar los recursos que pertenecen a Venezuela en el Banco de Inglaterra porque el Banco Central de Venezuela de Guaidó, comillas, no lo permite. Y resulta que no hay junta directiva de ese Banco Central porque renunció en pleno. A ese nivel de barbaridad estamos. Pero no solamente es lo del Banco de Inglaterra. También resulta que el Banco Central de Venezuela tiene recursos por 350 millones de dólares que estaban depositados en un banco privado de los Estados Unidos, en Citibank. Y Guaidó, el ladrón ese, sin ningún tipo de atribución, envió una carta a Citibank y le pide que ese dinero sea transferido a la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense qué nivel de barbaridad. Dinero que le pertenece a un gobierno legítimo, como es el gobierno del presidente Maduro, depositado en un banco privado, Citibank, un X, un usurpador, un autonombrado, en un ejercicio supremo de crueldad, porque ese es el dinero que le pertenece ni siquiera al gobierno bolivariano, al Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, lo transfiere al Banco Central de otro país, de los Estados Unidos de Norteamérica. Con ese dinero que le pertenece a Venezuela, o con el dinero del oro del Banco de Inglaterra, que son 2 mil millones de dólares, no son conchas de ajo, Venezuela podría holgadamente pagar todas las vacunas para todos los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela, incluidos las venezolanas y venezolanos que se encuentran en el exterior. He incluido los extranjeros, colombianos, peruanos, ecuatorianos, portugueses, italianos, españoles, que viven hace años aquí en Venezuela. Es tal el nivel de barbarie por el robo, es tal la rebatinha. ¿Qué nos dicen desde el seno del llamado G4? Que la molestia es porque Leopoldo López y Juan Guaidó, es decir, su camarilla, Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, el tal Troconi, el maxiladrón de Troconi, pues se están agarrando toda la plata para ellos solos. Hay un dicho muy viejo que quizás las más jóvenes y los más jóvenes no recuerdan, de la Cuarta República, que decía que la diferencia entre adecos y copeyanos es que los adecos robaban y dejaban robar y los copeyanos solo robaban. En este caso, lo que está diciendo Borges, Primero Justicia, Ramos Alup, Acción Democrática, Manuel Rosales no, Manuel Rosales sí ha recibido alguna limosna, es que toda la plata se la está robando Leopoldo López y Juan Guaidó. Bueno, quizás eso explique este tuit del señor Julio Borges que dice, Venezuela merece una explicación sobre casos como el de la protección de activos en el exterior, Cristalex, Petro Paraguay, el manejo de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, las irregularidades de la Comisión de Contraloría, entre otras. Lo correcto es mostrar transparencia en la gestión. Y eso lo publica Julio Borges ayer, un año y 364 días después de que arrancó la robadera, dos años después de que él recibió ingentes recursos para comprarse mansiones como la que tiene en Bogotá. Pero bueno, allí se puede aplicar el viejo refrán de que las ratas empiezan a abandonar el barco. Ayer se acordó, o pensó Julio Borges, que estaba como feo lo de Cristalex, que estaba como feo lo de Petro Paraguay, ya lo vamos a ver, y lo de Cristalex también, que estaba como feo lo de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, ¿se acuerdan? Dinero que utilizaba la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, de la Fundación Simón Bolívar, de la empresa Citgo para operar a niñas y a niños que tuvieran algún tipo de enfermedad catastrófica, así llamadas, para ser intervenidos en Italia, en Argentina, en Madrid, en Estados Unidos, en Brasil. Ese dinero lo desviaron para gastárselo en vehículos, en prostitutas, en inmuebles y en la buena vida. Pero es ahora que el señor Julio Borges se entera de eso, tanto así que el señor Goicochea, otro ladrón de la camarilla de Juan Guaidó, le dice, Julio, eres canciller, ¿canciller de qué? ¿canciller de dónde? Y jefe de una de las fracciones parlamentarias que apoyan a Guaidó, es decir, traducción de este párrafo, Julio, tú eres uno de los 40 ladrones, tú no puedes venir ahorita a hacerte loco con todo lo que se ha repartido en estos dos años. Has participado en la protección de cada empresa recuperada, eso es una amenaza. Goicochea, le está diciendo a Borges, tú también mordiste ahí, tú también comiste de eso, bastante. Por eso, Primera Justicia puede aportar mucho en esa tarea común de explicar al país lo que se ha logrado salvar. Es tan descarado, es tan cínico, que dice que se logró salvar lo que se robaron, se lo lograron salvar para sus familias, lograron salvar para su partido, para su grupo terrorista, lo lograron salvar para sus fines particulares y privados, pero no para el pueblo de Venezuela. Porque un resquicio de dignidad, de decencia mínima, de pudor mínimo, es que estos ladrones hubieran dicho, de los miles de millones de dólares que nos hemos robado, o que le hemos regalado, a presidentes amigos como Donald Trump, o Mario Abdo, vamos a disponer de una cantidad para comprar las vacunas para COVID. Pero ni eso, son el colmo de la crueldad, son el colmo del cinismo. Y como dije antes, pues ya el 2 de enero, apareció el Washington Post diciendo, mira, parece que, no lo sabíamos, pero parece que Juan Guaidó es tremendo ladrón. ¿Y cuál fue la denuncia que hizo el Washington Post? Denunció a este, que ha resultado ser el máximo operador en las acciones de robo de Leopoldo López, Juan Guaidó y Carlos Vecchio, un señor llamado Javier Troconi, que lo pusieron comisionado de Guaidó para la recuperación de activos. Era contratista de PDVSA cuando Rafael Ramírez recibía billetes hasta por 187 millones de dólares en la gestión de Rafael Ramírez. Y luego, por supuesto, ofreció sus buenos servicios de delincuente de ladrón a Juan Guaidó. ¿Y qué fue lo que pensaron hacer y qué fue lo que perpetraron? Empezaron a buscar deudas que otros países y otros gobiernos tuvieran con Venezuela. Empezaron a buscar activos, refinerías, plantas eléctricas, haciendas, fundos, que Venezuela tuviera en otros países e iniciaron lo que ellos llamaron la recuperación de los activos. Y se buscaron a dos delincuentes. Cuando un delincuente quiere cometer un gran delito, pues conforma a una banda. Y se buscó a estos dos ladrones, Jorge Antonio Reyes y Pedro Antar, de un consorcio llamado Caribbean Recovery Assets. bienes para recuperar en el Caribe, le ponen el nombre al consorcio, le ponen el nombre de la operación de robo. Es como que unos asaltantes de banco llamen a su banda, banda para asaltar el banco tal, banda para asaltar el Citibank, o banda para secuestrar a fulano o a sultano. Estos descarados le ponen a su empresa el nombre del delito que iban a cometer. ¿Y cuál era el delito? Básicamente eran dos delitos. Por una parte, localizar los bienes con los que cuenta Venezuela en el Caribe y las deudas de países del Caribe con Venezuela, empezar a buscar arreglos y desde esos arreglos quedarse ellos con una tremenda atajada. Una señora, opositora también, llamada Patricia Poleo, mostró esto, la llamada, el llamado chantaje del papel bond. Carlos Prosperi, Javier Troconi, el ladrón que nombró Guaidó para robársela los activos que tiene Venezuela en el Caribe, en Estados Unidos y en Paraguay, ya vamos a ver eso. Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y los hermanos Maguín y Fernando Blas y Blanchard que le escriben un papel a este consorcio de ladrones, de Reyes y de Pedro Antar y les dicen que le deben cobrar, que le deben entregar ya cash 750 mil dólares para repartírselo entre estos ladrones Prosperi, Troconi, Vecchio, Hernández y Guaidó y que se van a quedar con el 18% de lo recuperado para Juan Guaidó y Leopoldo López. Aquí está, miren, a través de un tuit, el presidente de la República de Narnia, el presidente de la crueldad y el robo, el 28 de agosto del 2019, hemos designado a Javier Troconi como comisionado presidencial para la gestión de activos de Venezuela. y con este tuit se va a Troconi a Paraguay y se reúne con otro ladrón que se llama Mario Abdo y es un ladrón. ¿Por qué es un ladrón? Porque Paraguay le debe a Venezuela 360 millones de dólares de factura petrolera. Y cuando formábamos parte de la Comisión de Diálogo de República Dominicana, Julio Borges propone que uno de los países acompañantes de ese diálogo debía ser el gobierno de Paraguay. Y nosotros dijimos que no porque el gobierno de Paraguay era un gobierno maula. El gobierno de Mario Abdo le debía y le debe 360 millones de dólares a la República Bolivariana de Venezuela. Que por eso estaban incapacitados moralmente para acompañar un proceso de diálogo. Pero bueno, todo se sabe bajo el sol. La mentira tiene patas cortas y aparece el escándalo en Paraguay donde este señor Javier Troconi contrata a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal que qué casualidad o destino es abogado del tío del presidente de Paraguay. Es el abogado del tío de Mario Abdo. Qué casualidad. y este señor Javier Troconi acuerda con este otro delincuente llamado Sebastián Vidal que van a buscar que de los 360 millones de dólares de la deuda se reduzca en un 65% es decir que el gobierno de Paraguay le pagaría a Juan Guaidó no a la República de Venezuela no al ladrón de Guaidó le iba a dar 100 millones de dólares y el gobierno de Paraguay deja de pagar más de 260 millones de dólares que nos deben y en el camino de eso la comisión que se iban a repartir entre Paraguay y Guaidó y sus amigos y Troconi era de 26 millones de dólares ustedes saben cuántas dosis de vacunas se podrían comprar con 26 millones de dólares 260 mil dosis de vacunas ustedes saben cuántas dosis de vacunas se podrían comprar con los 360 millones de dólares que nos debe la República de Paraguay y que Juan Guaidó intentó robarse con esos 360 millones de dosis de dólares se podrían comprar 36 millones de dosis 360 mil dosis de vacunas perdón el oro depositado en Inglaterra se podría comprar el 100% de las vacunas que Venezuela necesita y con la plata que se robó la Reserva Federal de Estados Unidos se podrían comprar también las vacunas que Venezuela necesita y que ni siquiera estamos diciendo que nos manden el dinero no que se compren las vacunas y que a través del convenio que tiene Venezuela con la Organización Mundial de la Salud podamos nosotros proceder a la vacunación de todo el pueblo de Venezuela de opositores de chavistas de personas que no le importa la política lo que le importa a las venezolanas y a los venezolanos es que lleguen las vacunas y que no se roben esos reales aquí está el abogado ladrón vamos a ver lo que aquí está denominado como video número dos donde ya empieza a aparecer la trama paraguaya y luego voy a comentar con ustedes dos acciones que va a tomar el parlamento venezolano a raíz de estas denuncias veamos el video número dos propuestas de ambas partes siempre la propuesta paraguaya fue efectivamente una quita del 50% de capital y el 100% de los intereses esa es la propuesta de la República del Paraguay esa propuesta fue aceptada por la administración del presidente Guaidó yo acá tengo mi poder la carta del 11 de noviembre firmada por el señor Troconis que dice aceptación de la oferta la oferta ha sido aceptada la oferta del 50% y del 100% de los intereses esto representa para el estado paraguayo en los términos en los términos que se habían conversado por parte de Petropark una un ahorro de más de 150 millones de dólares esa es la propuesta que presentó la República del Paraguay idéntica situación que con el contrato que firmó Guaidó con Jordan Woodrow trataron de desentenderse de esa acción mercenaria contra Venezuela y apareció un contrato mira aquí está este señor que está hablando aquí que se llama Juan Ernesto Villamayor y que es el jefe del despacho del presidente de Paraguay lo que está diciendo es que si se pusieron de acuerdo para robarse esa plata eso es lo que le está diciendo nosotros le debemos esa plata a al gobierno de Venezuela a la República Bolivariana de Venezuela nos buscamos a un ladrón fantasioso que se hace llamar presidente interino de Venezuela y le dijimos mira te vamos a dar 100 millones pero una comisión de 28 a través del abogado del tío del presidente de Paraguay y nosotros nos quedamos con 260 millones si va y Guaidó le dijo si va veamos el siguiente video video número 3 el 29 de octubre del 2019 2019 el presidente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela señor Juan Guaidó remite una nota al presidente Mario Abdo Benítez a fin de informar la designación del ciudadano Javier Troconis como comisionado presidencial para la gestión de activos es decir que el señor Troconis se encuentra a cargo de la gestión de los activos que están en el exterior para ver cómo los precautela o cómo los recupera y se pide una audiencia con el presidente de la República esta audiencia se celebra el día 11 de noviembre del 2019 en mi despacho sin la presencia del señor presidente allí viene el señor Troconis acompañado del doctor Didal terminada la reunión se entrega una nota fechada 11 de noviembre del 2019 dirigida al presidente de la República con copia al jefe de gabinete con copia al ministro de Hacienda esa nota dice que tiene como objeto aceptar la oferta que había hecho Petropar con petróleos de Venezuela sociedad anónima este otro ladrón que forma parte de otro consorcio de robo ya lo vamos a ver el llamado procurador de Guaidó así llamado en los medios delincuenciales José Ignacio Hernández trata de desentenderse del tema de Petropar porque es una barbaridad es brutal y dice que él había recomendado que no se firmara ese contrato y que ese contrato en efecto no se firmó pero para tratar de sacar las patas del barro el señor Juan Ernesto Villamayor dice si, si firmaron trocón y firma en representación de Juan Guaidó y este señor Villamayor señores parlamentarios de Paraguay está mintiendo tratando de salvar la responsabilidad del presidente Marito Abdo porque resulta que la información que nosotros tenemos es que en efecto el tío del presidente de Paraguay es quien introduce ante el presidente de Paraguay a este abogado y se la lleva directamente a Marito Abdo y Marito Abdo da el sí y ahí se acuerda la comisión que se van a repartir y también tenemos información de conversaciones telefónicas entre Mario Abdo presidente de Paraguay y el señor Juan Guaidó que me imagino que ya sí sabe pronunciar su nombre porque fue entre los gobiernos psicóticos que reconoció a esa presidencia de ficción fantasiosa de Juan Guaidó en un momento en que ni siquiera se sabía el nombre ¿se acuerdan? cuando dijo reconozco a Juan Guaidó se volvió un 8 ni siquiera sabía cómo se llamaba ni siquiera se puso a buscar en algún lado en Wikipedia en algún lado cómo se llamaba el diputado de Vargas del estado de La Guaidó claro después si se entero bien del nombre porque empezaron a hacer negocios juntos y la información que tenemos es que esto fue directamente hablado entre Abdo y Guaidó es la información que tenemos y pedimos y esta es una de las informaciones que queremos compartir con ustedes vamos a enviar una carta del parlamento de Venezuela al parlamento de Paraguay con estos indicios que reposan en nuestro poder las conversaciones entre Abdo y Guaidó la relación entre el tío del presidente de Paraguay y el abogado y la tramitación y negociación de una comisión por 26 millones de dólares previo con donación de una deuda del 65% de la deuda que tiene Paraguay con Venezuela nosotros queremos solicitarle al parlamento de Paraguay que investigue más en profundidad las relaciones entre Guaidó y Abdo para el cobro de esa comisión y como es que quien hizo el trámite es familiar con sanguíneo del presidente de Paraguay y este otro ladrón que se ah y por cierto también vamos a oficiar al parlamento de Argentina para que se abra allí una investigación porque las negociaciones entre Troconis y Paraguay el gobierno de Paraguay debo decir porque hay mucho paraguayo honesto para estarlo enlodando con englobándolo en la relación con ese gobierno de ladrones todas las negociaciones se dieron en la república argentina las reuniones se dieron en la república argentina entre este abogado Vidal argentino y Troconis y entre este abogado Vidal y el tío del presidente de Paraguay entonces vamos a solicitar que el parlamento argentino abra una investigación sobre hechos delictivos que ocurrieron en suelo argentino si no me creen veamos el video número cinco por favor donde el abogado Vidal reconoce su relación con el señor Troconis adelante video número cinco doctor entonces poniéndole fecha el contacto se da primeramente vía telefónica no escuché el mes que me dijo no sé si fue julio el mes que citó no no octubre del dos mil diecinueve octubre dos mil diecinueve luego de esa conversación en octubre de dos mil diecinueve en el mismo mes de octubre entre el siete y el ocho o sea el siete y el ocho viaja el señor Troconis a Buenos Aires y se reúnan en el NH nueve de julio exactamente si las conversaciones telefónicas la verdad no recuerdo si fueron durante los primeros de octubre o durante los días de septiembre hubo varias conversaciones telefónicas en las cuales fuimos conversando sobre el tema hasta ahí no había conocimiento personal ok con el comisionado presidencial y el día siete y ocho de octubre de dos mil diecinueve si viaja a Buenos Aires y tenemos una entrevista personal directamente usted realiza esta propuesta desde esa reunión que tuvo el ocho de octubre el diez remite la propuesta a el encargado Troconis y ponen a consideración del gobierno de Guaidó le aceptan el uno de noviembre esa propuesta y a partir de ahí inician los trámites ¿es correcto? es correcto es correcto ok usted antes lo había conocido a Troconis considerando que trabajó decía entre el dos mil once a dos mil dieciocho como abogado de PDVSA tenía algún contacto previo con él o con alguna otra persona que le hizo de puente de palanca como para llegar hasta hasta PDVSA a ver no no a Troconis personalmente a Troconis no lo conocía en el en el transcurso de haber trabajado con PDVSA sí le he conocido diversos parlamentarios sí es normal y habitual conocer autoridades básicamente pero no no a Troconis la verdad que a Troconis no lo conocía ni personalmente ni nunca había hablado con él antes de que él iniciara la semana el parlamento argentino tiene que investigar el gobierno de la república argentina tiene que investigar puesto que cuando esta reunión se dio el presidente de argentina ya era el doctor Alberto Fernández que en modo alguno reconoció esa bárbara fantasía de la presidencia interina de Juan Guaidó en consecuencia en suelo argentino se perpetró usurpación de funciones y concierto para delinquir a través del cobro de coimas del cobro de comisiones donde un ciudadano argentino resulta intermediario de un familiar del presidente de Paraguay del presidente de Paraguay del jefe del despacho de la presidencia de Paraguay y un delincuente venezolano llamado Javier Troconis y el mismo señor abogado Vidal señala que se dieron unas reuniones en los meses de noviembre a comienzos de noviembre previas llamadas telefónicas en el mes de octubre sobre cómo se iba a hacer esa operación entre un grupo de personas que ya el gobierno argentino no reconoce como gobierno de Venezuela no voy a haberlo reconocido nunca pero como estaba ese otro sátrapa llamado Mauricio Macri en la presidencia de Argentina pues participó en el concierto de lacayos y satélites de Donald Trump pero cuando Troconi fue a Argentina a hablar con el abogado Vidal el presidente de Argentina ya era Alberto Fernández en consecuencia se cometió un delito en la república argentina o en todo caso se planificó un delito contra la república bolivariana de Venezuela en suelo argentino y debe el parlamento argentino conversar con nosotros atender nuestra invitación a que se investigue cómo es que se utilizó la república argentina para perpetrar y planificar esos hechos tenemos muchas otras evidencias donde empiezan a echarse dedos como decimos aquí en Venezuela donde este señor jefe del despacho de de abdó señala que en efecto se firmó el contrato troconi por otra parte dice que no se firmó nada pero villamayor mostró el contrato firmado a mediados de noviembre y está ya digamos completamente cerrada la trama de corrupción aparece la deuda en paraguay se dan contactos telefónicos entre guaidó y abdó aparece el tío del presidente de paraguay el tío del presidente de paraguay contacta a un abogado en argentina el tío del presidente de paraguay contacta a javier troconi troconi habla por teléfono con el abogado vidal viaja a argentina y se reúnen en el hotel nh de argentina un hotel muy bonito pequeño un hotel boutique situado en el centro de la ciudad de buenos aires y allí planifican los hechos delictuales donde paraguay el gobierno de paraguay se embolsilla 260 millones de dólares que le pertenecen a venezuela juan guaidó se embolsilla 100 millones de dólares que le pertenecen a venezuela y además de esos 360 millones de dólares sacan 26 millones de dólares para pagarle al tío del presidente de paraguay al presidente de paraguay al jefe del despacho de la presidencia de paraguay a troconi y al abogado vidal es decir que se robaron todo barbarazos acabaron con todo ni siquiera se le ocurre al guaidó decir mira róbate 260 millones pero con los 100 millones de dólares que me vas a dar a mí vamos a comprar una vacuna nada cero ni un tapabocas ladrón y cruel este otro señor llamado José Ignacio Hernández que con esa cara de bobo es tremendo ladrón miren la cara de bobo que tiene no se engañen con esa cara de estúpido es tremendo ladrón tremendo ladrón este señor siendo consultor jurídico de empresas transnacionales con los que Venezuela tuvo negocios en el pasado inventó una figura que se llama la figura de alter ego eso quiere decir contraviniendo todas las leyes del derecho internacional todos los principios todos los antecedentes absolutamente todas las jurisprudencias que hayan en ese sentido inventó una cosa que se llama el alter ego que quiere decir que como PDVSA y CITGO pertenecen al gobierno de Venezuela entonces PDVSA y CITGO tienen la misma responsabilidad que el gobierno de Venezuela imagínense ustedes que tal barbaridad cualquier abogado recién graduado de la universidad católica donde es este bobo supuesto bobo ladrón puede decir que eso es una barbaridad que eso es imposible que las personalidades las personalidades jurídicas son eso y PDVSA tiene una personalidad jurídica CITGO tiene una personalidad jurídica y el gobierno de la república bolivariana de Venezuela tiene su personalidad jurídica encarnada en el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro pero él inventó lo del alter ego para que entonces Cristalex que fue una empresa que tenía una mina y que incumplió con los principios del contrato con la república bolivariana de Venezuela en consecuencia se rescindió ese contrato este supuesto bobo era abogado de Cristalex e inventó lo del alter ego y después como supuesto procurador de Guaidó entonces cuando Cristalex demanda de un tribunal en los Estados Unidos este es el que supuestamente defiende a CITGO y a PDVSA como supuesto procurador de Guaidó el que inventó la manera en que Cristalex podía robarse los activos de CITGO este señor le está costando la república más de 14 mil millones de dólares porque con el argumento absurdo del alter ego es que se están robando CITGO y se están tratando de robar los otros activos que tiene Venezuela por ejemplo Cristalex con la asesoría de este señor al que después de Guaidó el hombre procurador de Narnia pues mil 400 millones de dólares está reclamando CITGO con el argumento del alter ego de este señor notan ustedes independientemente de como ustedes piensan independientemente de cual ideología política profesen independientemente del medio de comunicación al cual trabaja para el cual trabaja notan ustedes el nivel de podredumbre del gobierno de fantasía notan ustedes el nivel de nauseabunda complicidad que han tenido algunos gobiernos con estas barbaridades que han ocurrido notan ustedes que burlándose de los designios de la Organización Mundial de la Salud y del Secretario General de Naciones Unidas cuando dijo un alto al fuego para poder atender juntos la pandemia por COVID-19 lo que hicieron Donald Trump y Juan Guaidó fue recrudecer la acción agresiva contra Venezuela y además de eso embolsillarse varios cientos de millones de dólares nosotros también vamos a mandar una comunicación a las cortes en España porque allí vive entiendo yo el señor Leopoldo López en una residencia de 12 mil dólares mensuales no me vengan con el cuento que es que Leopoldo López tiene plata de cuna no, no, no no, no que seas rico no te exime de no ser ladrón tú puedes ser rico y ladrón y yo quisiera que se investigara de dónde saca plata Leopoldo López Que las Cortes de España investiguen, por ejemplo, si es cierto que tiene cuentas cifradas en Singapur, si es cierto que tiene cuentas en Panamá, si es cierto que tiene cuentas en Suiza, si es cierto que tiene cuentas en Luxemburgo, y si ese dinero que tiene depositado Ero su padre, que por cierto es parlamentario entre el Parlamento Europeo, si ese dinero proviene de lo que se han robado de los activos de Venezuela en el Caribe, o del negocio con Petro Paraguay, o del negocio con Citgo, Cristalex, o con el negocio del Banco de Inglaterra, o con los depósitos que tiene Venezuela en bancos extranjeros. Así que pedimos la mayor colaboración como Parlamento de Venezuela, al Parlamento Argentino, al Parlamento de Paraguay, a las Cortes de España, para que se investigue los hechos presuntamente delictuales que se pueden haber perpetrado en su territorio, y que también se investigue el destino de recursos mal habidos en actos de corrupción. Vamos a contestar algunas preguntas. Tenía una lista de periodistas para preguntar, pero no la consigo. En primer lugar, por Telesur, Leonel Retamal. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, lo primero es saber si en estas primeras semanas que llevan al mando de la Asamblea Nacional, ¿cómo va el avance de poder determinar desde ahí las líneas para recuperar estos activos y el patrimonio de Venezuela? ¿Qué han tenido más claridad desde este espacio, las estrategias que se utilizaron y las responsabilidades políticas? Y sobre Estados Unidos, usted dijo hace unas semanas que esperaba un diálogo con el nuevo presidente que iba a asumir, ya asumió Joe Biden, y saber, bueno, si ya han tenido algún contacto o qué se viene en esta nueva etapa con la nueva administración de Estados Unidos. Comienzo con su segunda pregunta. Hay una frase que se le atribuyen a Albert Einstein, que no es de Einstein. Antes se le habían atribuido a Mark Twain, y tampoco es de Mark Twain, que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre la misma cosa. En ese sentido, en ese contexto, fue que en una entrevista planteamos que, si el gobierno de Estados Unidos quiere seguir cometiendo los mismos errores brutales que cometió la administración de Donald Trump, bueno, que haga lo mismo que hasta ahora hizo la administración de Donald Trump, incluido el hecho de aniquilamiento de la oposición. Porque ustedes saben que pulverizó a la oposición venezolana, o cuando empezó la decadencia y la pulverización de la oposición venezolana. Cuando Donald Trump empezó a darle millones y millones de dólares para la conspiración. Resulta que parece que utilizaron una parte para la conspiración, una parte para entrenar mercenarios en Colombia, y la otra parte se la embolsillaron, papá. Y allí es cuando empiezan las peleas de ratas. ¿Por qué le diste esto a esto y no a otro? Por ejemplo, Javier Troconi fue contratado directamente por Leopoldo López. Y entiendo yo que Leopoldo López pasó por encima de Juan Guaidó para nombrar a Javier Troconi. Porque lo que dice Troconi es que él fue contratado por un supuesto centro de gobierno, una cosa ahí que tenía Leopoldo López. Pero incluso eso fue disuelto. Ese centro de gobierno fue disuelto por Juan Guaidó y un grupito en diciembre de este año 2020. Si no existe. Y son ellos los que dicen que contrataron a Javier Troconi. Por ejemplo, tenemos información de que a Rosales Lama le dieron unas migas de monómero. Bueno, unas migas, son varios millones de dólares. Rosales está feliz porque le gusta mucho el dinero. Pero es poquito comparado con lo que se está robando Juan José Hernández o con lo que se roba Troconi o lo que se robó Leopoldo López o lo que se roba Juan Guaidó. Así que nosotros lo único que aspiramos es un clima de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestro libre albedrío y a mantener relaciones de cordialidad con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica hoy encarnado por el señor Joe Biden. Con respecto a los activos de Venezuela, les recuerdo que la responsabilidad sobre los activos que tiene Venezuela en el exterior le corresponden única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos función de control y como aparece una acción lesiva contra la República Bolivariana de Venezuela perpetrada por esta gente, estamos solicitando colaboración a otros parlamentos de otros países del mundo para que coadyuven en el proceso de investigación que estamos siguiendo. En segundo lugar, por Hispantv, Marco Salgado. Adelante. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está, Marco? Bien. ¿Usted nos ha hablado aquí...? ¿Qué le pareció toda esta barbarie? Bueno, justamente, tratando de resumir... Ay, Dios mío. ...tratando de resumir, uno piensa básicamente en millones y millones y millones de dólares. Usted lo describió hoy en otras oportunidades. En ese contexto, entonces, ¿cómo avanzan las investigaciones y las investigaciones que viene haciendo la Asamblea Nacional? ¿Incluyen estos hechos a los que usted se refiere? Y si es así, le traslado quizás una pregunta que mucha gente se hace en la calle. ¿Por qué el exdiputado Guaidó no ha enfrentado todavía directamente la justicia venezolana? Yo sé que no es un tema suyo la justicia, pero digo, en términos políticos, ¿se puede esperar una mayor presión en ese sentido, luego de todas estas revelaciones? Gracias. Son dos preguntas las que usted hace. En efecto, se incluyen de manera principalísima en este trabajo que viene haciendo, ya se instaló la comisión, ya hizo un cronograma de trabajo, se incluyen todos estos hechos lesivos contra la República Bolivariana de Venezuela. Yo los invito a que vayan a la sede de la presidencia del Parlamento Nacional, los invito a que vayan al jardín de infancia de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional para que vean el nivel de devastación en que dejaron eso. Y eso es las hijas y los hijos de las trabajadoras y trabajadores de aquí, de la Asamblea Nacional. Y de allí, que podría considerarse algo menor, que no lo es, son niñas y niños, cocina desmantelada, maltrato, suciedad. De allí, a estos robos gigantescos que ascienden a la cantidad de 33 mil millones de dólares. No puede quedarse el Parlamento de Paraguay de brazos cruzados con este tema, porque ahí está directamente involucrado el presidente de Paraguay, su jefe de despacho, un familiar directo del jefe del presidente de Paraguay. El Parlamento argentino tiene que investigar cómo es que se utiliza el territorio de la República Argentina para planificar y perpetrar hechos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela. El Parlamento español, por más que le den una especie de título de virrey, o viceconde, o medio marqués a Leopoldo López, tiene que preguntarse cuánta de esa plata se ha apropiado a Leopoldo López. ¿Cuánto? ¿Cuánta plata de esa? ¿De dónde saca esos 12 mil dólares para pagar mensualmente su residencia en el barrio más caro de Madrid? ¿De dónde saca? Y ahora tienen una lavadora, tremenda lavadora, entonces salen las páginas sociales de los periódicos españoles, ah, el fitness, el gimnasio de la esposa de Leopoldo López, una lavadora es lo que es eso, tremenda lavadora. Lavado y secado. Tienen que investigar, entiendo yo que tienen que investigar. Nosotros les vamos a solicitar en ese sentido colaboración. El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, también les vamos a mandar una comunicación señalando que de los 1.200 millones de dólares que dice Mike Pompeo, que le entregó para ayuda humanitaria a Venezuela, a Venezuela no ha ingresado ni un solo centavo de esos 1.200 millones de dólares. No se engañen, pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, ni un centavo, ni un tapabocas, ni una ampolla de rende civil. Ha entrado a Venezuela proveniente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Se lo robaron. Si es verdad lo que dice Mike Pompeo, que entregó 1.200 millones, se lo robaron, señor Pompeo. Se lo robaron, señor Abrams. Porque ni siquiera los 20 millones de dólares para comprar insumos, que eso es algo así como que el gasto mensual de rende civil en Venezuela, ni siquiera los 20 millones de dólares que se habían acordado a través del mecanismo de Organización Panamericana de la Salud y Naciones Unidas, ingresaron ni siquiera un centavo. Si dieron esa plata, esos 20 millones, quien se lo robó es Miguel Pizarro, regístrenle los bolsillos a Miguel Pizarro, porque aquí no llegó ni un centavo. Si dieron 1.200 millones de dólares, se lo robó Juan Guaidó, regístrenle los bolsillos a Juan Guaidó, y a Leopoldo López y a Carlos Vecchio, porque aquí no entró ni un centavo. Para que sepan que eso es así. No tengan ninguna duda de eso. En cuanto a que si Juan Guaidó y estos señores no han enfrentado la justicia, creo que hay un error en su pregunta. Si están enfrentando la justicia, Juan Guaidó tiene una causa abierta, varias causas abiertas por la Fiscalía General de la República, hay varios tribunales de la República que ya han asumido esas causas, y todos estos ladrones, el Hernández, el Troconi, pues tienen ya acciones judiciales que tomó el Poder Judicial de Venezuela. Así que sí hay causas, no solamente causas abiertas, sino acciones ya tomadas en contra de estos ladrones. Para cerrar, y por la W de Colombia, Gabriela González. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo quisiera aprovechar también, de preguntarle, ya que usted preside esta comisión del diálogo, si a la luz de lo que usted acaba de señalar, y también tomando un poco parte de su entrevista con la agencia AP, donde señalaba que usted prefería ver si podía promover un diálogo con el líder opositor Juan Guaidó, si esto sigue en pie, si este diálogo que usted señaló a la agencia AP continúa en pie con Guaidó. Y la otra, aprovechando también que se habló del tema de las vacunas, y teniendo en cuenta la relación que usted tiene con el tema, quisiera preguntarle también su opinión con respecto a dos noticias que surgieron esta semana. La primera, que se conoció que Venezuela no entró en el mecanismo COVAX debido a la deuda de 11 millones que se mantiene con la OPS. Y también una noticia que salió por parte de la agencia Bloomberg, que señalaba que Venezuela no había ejecutado sino el 1% de 340.000 pruebas de antígenos que había donado la OPS. Y una última pregunta, si desde esta instancia parlamentaria se va a hacer algún tipo de... o se va a entablar algún tipo de acuerdo para que a Venezuela lleguen, además de la Sputnik y de la vacuna cubana, lleguen vacunas como Pfizer o AstraZeneca. Gracias. Sí, cómo no. Comienzo con su última pregunta con respecto a las vacunas. Nosotros estamos en el proceso ya de adquisición, ya se apartaron 10 millones de vacunas de la Sputnik V, que es una de las vacunas más seguras que hasta ahora se han desarrollado. Son vacunas que trabajan con vectores, en este caso adenovirus, que tienen una amplia utilización por más de 50 años en el planeta, de manera que no caben sorpresas en cuanto a la administración. Ha cumplido con todos los requisitos de investigación que hasta ahora se han hecho. De hecho, parte de la investigación en fase 3 se está desarrollando en estos momentos en Venezuela. De allí la inmensa seguridad que le damos. Pero estamos hablando con todos los proveedores para la adquisición de suficiente número de vacunas. Yo leí esa nota de Bloomberg. Claro que es completamente falso. Y claro que basta con ver lo que hace Venezuela, por ejemplo, bastaría con ver, aquí me meto en una página que yo consulto diariamente que se llama World of Mitter, bastaría con ver, por ejemplo, el número de casos que tiene Colombia respecto al número de casos que tiene Venezuela. Bastaría con ver la mortalidad, la letalidad del virus COVID-19 en Colombia respecto a la mortalidad que tiene Venezuela. Fíjese que Colombia es el número 11 del mundo. Casi 2 millones de casos. Es decir, 20 veces más casos que los que tiene Venezuela. Además de eso, no es cierto que nosotros hemos incumplido el convenio con la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros mantenemos una relación estrecha entre la Organización Panamericana de la Salud y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso le invito a que certifique que todas esas pruebas de antígenos ya fueron distribuidas en todos los hospitales de Sentinela y en todos los CDI donde se atienden pacientes por COVID. Y no solamente tenemos esas pruebas de antígenos, también tenemos PCR suficiente para atender a toda la población, gratuita, completamente gratuito, y también tenemos pruebas rápidas para hacer el trabajo de campo, para ir casa por casa, para ir calle por calle, barrio por barrio. Esa es la diferencia por la cual Colombia tiene 20 veces más casos que Venezuela y por eso Colombia es una crisis de catastróficas magnitudes con una situación realmente grave en algunas zonas de la República de Colombia o el caso que tiene Brasil, por ejemplo, que Venezuela, en una muestra de solidaridad a un gobierno que solamente le desea el mal a la República Bolivariana de Venezuela, como es el gobierno de Jair Bolsonaro, pues en una muestra de solidaridad donó el oxígeno que se había agotado en la población de Manaus y que era absolutamente indispensable para el uso de... para atender a pacientes con COVID. Así que ustedes pueden, digamos, tratar de montar fake sobre algunos otros temas, pero sobre el COVID me parece un poquito indecoroso porque basta con ver los números, basta con ver lo que el pueblo de Venezuela ha hecho, basta con ver lo que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho como para que algunos de los medios de comunicación y de los gobiernos de otros países se callen un poco la boca porque si algo ha demostrado Venezuela es la lucha exitosa contra el COVID-19 y si algo ha demostrado el gobierno de Iván Duque es que es un desastre manejando el COVID-19. Un desastre, un desastre. Es una barbaridad. Si algo ha demostrado Jair Bolsonaro es que es un desastre manejando el COVID-19. Y si algo demostró el dueño de estos dos, de Duque y de Bolsonaro, si algo demostró el dueño de estos dos, que se llama Donald Trump, es que manejó de manera desastrosa la pandemia por COVID-19 de los Estados Unidos de Norteamérica que ya tiene más muertos que todos los fallecidos que ha tenido el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica en todas las guerras en las que ha participado. Le digo más. De las primeras acciones que tomó el presidente Joe Biden llegando a la Casa Blanca fue revertir todas las decisiones locas, psicóticas que Donald Trump perpetró respecto al manejo de la pandemia. Vayan y pregúntenle a este señor Fauci, creo que es que se llama, de todo lo que sufrió en el manejo que hizo Donald Trump de la pandemia por COVID. Entonces, yo leí esa nota de Bloomberg. ¿Usted sabe cuál es el objetivo de esa nota de Bloomberg? Tratar de lavarle la cara a Guaidó porque se negó a que unos recursos que le pertenecen a Venezuela fueran utilizados para comprar la vacuna. Entonces buscaron eso que usted está preguntando como excusa. Una excusa completamente falsa porque si usted quiere, le invito a que le pregunte al delegado de la OPS en Venezuela qué opina del manejo que ha hecho Venezuela de la pandemia por COVID. O que le pregunte a los representantes del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo qué opinan del manejo que ha hecho Venezuela de la pandemia por COVID. O que pregunte o que blea el boletín de la Organización Mundial de la Salud que se publica semanalmente acerca de cómo Venezuela ha manejado la pandemia por COVID. Muchísimas gracias. ¿Faltó una? ¿Cuál? La declaración precisamente que usted también le dio a la agencia de eso. Ah, sí, sí, cómo no, cómo no, cómo no. Nosotros hemos insistido y lo hemos dicho lo ha dicho el presidente Maduro en su propuesta ante las elecciones parlamentarias lo hemos dicho desde el mismo momento en que asumimos nuestra responsabilidad aquí es que estábamos promoviendo un diálogo sin exclusiones que todas y todos pudieran sentirse reflejados en ese proceso de diálogo. también dijimos un diálogo sin agnesia no puede haber un diálogo donde uno se olvide o se haga el loco con todos estos hechos gravísimos que se están perpetrando no solamente son delitos no solamente nacionales son delitos transnacionales son delitos que incluyen al gobierno de Paraguay son delitos que incluyen al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica porque algún contribuyente norteamericano puede preguntarse bueno y esos 1200 millones de dólares ¿dónde están? Con la situación que tenemos en los Estados Unidos para atender el COVID-19 ¿en qué se gastaron los 1200 millones de dólares para supuesta ayuda humanitaria de Venezuela? ¿qué tiene que decir el gobierno de Colombia acerca de esa supuesta ayuda humanitaria? ¿será que entre los cómplices de la apropiación está también el gobierno de Colombia? No sabemos lo que sí sabemos es que en este asunto de Petro Paraguay está metido el presidente Paraguay eso sí estamos seguros tenemos suficientes indicios que lo apuntan así que es un diálogo con todos pero sin agnesia y es un diálogo donde quien se excluya que se auto excluya que se auto excluya por sus acciones o por su absoluto desprecio a un diálogo entre factores políticos sociales económicos de Venezuela por ejemplo usted sabe que hubiera sido una gran una gran avance en materia de diálogo que se hubiera atendido el llamado que hizo el presidente Maduro al comienzo de la pandemia para que entre la respuesta de Guaidó no 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 quiso y ahora cuando Venezuela envía una carta al Banco de Inglaterra y le dice por favor de los dineros míos que tienes ahí que no te pertenecen que te estás apropiando indebidamente por favor al menos permite que se compren las vacunas para COVID-19 y que hizo Guaidó mandó una carta que bárbaro una carta diciendo para vacunas no que bárbaro no gracias importantes declaraciones que emite a esta hora el presidente del parlamento venezolano doctor Jorge Rodríguez pruebas documentos detalles que ha descrito Jorge Rodríguez respecto a dos casos importantes que han resultado en el daño al patrimonio de los venezolanos y venezolanas en el exterior uno el robo de 360 millones de dólares que cometió el ex parlamentario por el estado el Aguaira Juan Guaidó en complicidad con el gobierno de Paraguay y además el robo de Cidgo que de alguna forma se cristaliza con la decisión de un juez estadounidense que autorizó la venta de las acciones de esta filial de petróleos de Venezuela el presidente del parlamento venezolano ha asegurado que desde esta instancia legislativa se enviarán correspondencia a los parlamentos de Paraguay también de Argentina y de España para que investiguen a profundidad estos dos casos que por supuesto dañan lo que es el patrimonio de los venezolanos con el robo de importantes recursos financieros que podrían ser utilizados para de alguna forma atender a los venezolanos y venezolanos en la lucha contra la pandemia del COVID-19 es la información que se genera desde el parlamento venezolano y con esto retornamos al contacto a los estudios de la ciudad 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 de la ciudad